Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando un poco con el tema de los mocks, decidí, o sea, quería hacer algo como bastante práctico y directamente podría pasar a hacer esto, a montar el servidor de mocks, pero me dije a mí mismo, ¿por qué no hacer algo de punta a punta, sí? Como tratar de imitar esta gráfica acá a un nivel real. O hacer como tal la creación de toda esa parte con un proyecto, aprovechar un poco y de pronto aprender a hacer un servicio en Spring Boot. De alguna manera, algo que estoy tratando de cambiar y es una opinión claramente mía, es quitar un poco de que el test automation es solamente Selenium Web Driver y ya, y que solamente automatiza scripts. Estoy tratando de cambiar un poco esa filosofía de algunas personas y tratando de mostrarles que se pueden extender sus skills para poder lograr hacer otras cosas que pueden ayudar al negocio y a sus empresas. No solamente automatizar scripts de prueba, ¿por qué no automatizar la creación de datos a través de un API usando, no sé, Spring Boot o alguna librería que permita crear servicios, como Express o de pronto Django? No sé, hay diferentes tecnologías y creo que de alguna manera estamos limitados solamente a decir que el test automation hace scripts de prueba y solamente usa Selenium. Entonces, como les digo, esto es una opinión mía propia, sabía en el que la quiera tomar. He encontrado que en el mundo de TI es un mundo basado en opiniones. Pero entonces, como les decía, yo soy bien gomoso y me gusta mucho la parte de programación. Entonces quería hacer todo esto hasta acá, pero encontré que de pronto hacer el front no era tan necesario, por lo tanto decidí crear nuestro backend con un servicio Spring Boot y nuestra base de datos y el tier party para posteriormente sí pasar a hacer la parte de mocks. Quería hacer esto de una vez, pero dije, no, tomemos, hagamos un videíto para mostrar, por ejemplo, cómo crear un API. De pronto a alguien le sirva aprender a hacer ese tipo de cosas para extender sus skills. ¿Listo? Entonces, bueno, base a chachara vamos a montar nuestro tier party. Es decir, vamos a crear un servicio que represente a esta parte de acá, que es la que al final vamos a moquear. ¿Listo? Y después pasaremos a hacer el backend y posteriormente haremos, usaríamos diferentes librerías para hacer nuestros mocks. Pero en este primer video o en este segundo video de la serie que voy a hacer, vamos a crear simplemente nuestro tier party. ¿Listo? Para ello vamos a usar IntelliJ, pues Java, Greyroll o Maven. Yo lo voy a hacer con Greyroll. Entonces, para iniciar rápidamente con un proyecto Spring Boot, lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a abrir un navegador. Vamos a ir a la siguiente página. Aquí van a seleccionar el lenguaje Java. Aquí el tipo de proyecto, yo voy a seleccionar Greyroll, pero ustedes pueden elegir Maven. Aquí es Spring Boot 231. Vamos a dejarla que está por defecto. En el group ID pueden inventarse cualquier nombre. Yo la voy a dejar, aunque siempre manejo para mis proyectos, que es Pox, Mesa J, perdón. Pox. El artefacto, también lo mismo. Cualquier nombre, aunque yo le voy a poner Thier Party. En las dependencias vamos a agregar web, vamos a agregar web, vamos a agregar esta. Vamos a agregar H2, que es para manejar la base de datos en memoria. Y Lombok, para el tema de quitarnos de encima muchas tareas, de crear getters y setter a mano, cosas así, para facilitar la escritura de código. Entonces, verificamos nuevamente Java, Greyroll, la versión, los nombres y las dependencias. ¿Listo? Y simplemente la vamos a generar. Eso a su vez descarga simplemente una carpeta, un zip. Lo vamos a descargar donde queramos. Yo lo voy a descargar en descargas. Y vamos a descomprimir dicha carpeta. Listo. Voy a borrar ese zip. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro IntelliJ, le vamos a dar a importar proyecto y vamos a seleccionar el archivo BillGrader. Si es MyBeno, sería el PoneXML. Y esperamos que nuestro proyecto cargue. Entonces, básicamente, aquí nuestro Thier Party va a ser muy sencillo. Vamos a decir que el Thier Party es una organización o una compañía que se encarga de manejar los datos de los ciudadanos de un determinado país y, por lo tanto, nos va a devolver cierta información. Digamos que ellos exponen un servicio que nos devolve cierta información. Por ejemplo, si la persona está viva, la edad o la fecha de nacimiento, más bien, el nombre. y con esos datos vamos a determinar si la persona es apta para registrarse en nuestro sistema. Es decir, después cuando construyamos nuestra aplicación, esta va a consumir ese Thier Party. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la dinámica. Básicamente, deberían terminar con un proyecto de esta manera. Ya todo armadito, todo chévere, con sus librerías, con sus package. ¿Listo? Todo bien bacano. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la carpeta de acá, en ser ese main y vamos a crear nuestro modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una cosa que se llama model, models puede ser, y vamos a crear la representación de nuestro usuario en el sistema. En este caso, va a ser la clase user. Aquí ya tenemos el user y vamos a crearle algunas propiedades. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que, perdón, vamos a pegar algunas anotaciones, ponerle la Entity. Bueno, parece que ahí nos hace falta una librería. Vamos a añadir esta, la de JPA. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ver. Toca nuevamente venir acá. View Tool Windows, seleccionamos Breed All y vamos a hacer que esta vaina descargue la librería que nos hace falta. y vamos otra vez a intentar nuevamente. Así. Todas las librerías que vamos a usar son de Java, Java Persistence. ¿Listo? Entonces, vamos a añadir esa, la del Onbox, un builder para simplemente poderlo construir a través del patrón builder. Eso es para manejar los constructores y listo. Ahora se agrega las propiedades. En este caso sería el ID que va a ser autogenerado. Recuerden que esta es la entidad que se va a enviar hacia la base de datos también. ID y listo. ¿Qué otra propiedad vamos a ponerle a este usuario? Vamos a crearle un FirstName, LastName, digamos que el estado marital, o sea, bueno, como se encuentra si está casado esto. Esto podría ser claramente un enum, pero vamos a mantenerlo simple. Vamos a decir que, digamos que recuerden que maneja como el estado de la persona, entonces también va a decir si está vivo está muerto y su fecha de cumpleaños. Con eso podemos calcular si la persona es mayor de edad o no. ¿Listo? Entonces con esto ya tenemos nuestro modelo. Ahora vamos a crear un repositorio que es el que nos va a permitir interactuar con nuestro modelo y la base de datos. Entonces se va a crear aquí otro package llamado repositories y esto es bastante sencillo, simplemente vamos a crear una interfaz interfaz va a crear una clase primero. Vamos a crear una interfaz que se llama user repository y esta interfaz va a extender de JPA la entidad que en este caso sería el modelo user y el tipo de dato que representa la ID que en este caso es de tipo log. ¿Listo? y ya no es nada más con esto ya con esta interfaz vamos a acceder a diferentes métodos de búsqueda que es lo que necesitamos y eso se encarga de hacernos el trabajo nosotros. ¿Listo? Ahora vamos a crear el controlador para poder acceder a la búsqueda entonces va a crear un package que llame controllers y aquí voy a crear una clase que llame user controller y aquí vamos a anotar esto con una notación que se llama res controller vamos a hacer referencia a nuestro repositorio para poder acceder a sus servicios y vamos a hacer uso de la inyección por constructor para poder insertar cualquier cosa ahí en este caso vamos a mandar al user repository user repository this.user repository va a ser igual al que llegue por el constructor esto es bueno porque podemos inyectar acá cualquier tipo de como es una interfaz podemos cualquier implementación de semana la podemos inyectar está bastante bueno esto ahora vamos a crear el mapping vamos a hacer que user cuando alguien acceda vamos a crear un método de búsqueda por id más bien by id va a llegar la variable de tipo long llamada id y aquí vamos a anotar con get mapping es decir que es un van a ser por método get por el siguiente path users y el valor que llegue entonces lo que llega acá va a ser mapeado esa variable y va a ser la búsqueda y aquí simplemente vamos a hacer el llamado al repositorio repositorio punto find by id entonces ya tiene un método que llama find by id sin nosotros crearlo ya viene en la implementación listo y si le encuentra pues lo va a retornar de lo contrario vamos a tirar una excepción esa excepción básicamente va a decir que el usuario no fue encontrado entonces vamos a decir user not found excepción pasamos el id y como esto no existe vamos a crear una nueva clase que represente esa excepción vamos a crearnos acá un nuevo bueno aquí no me deja bueno parece que no me deja desde acá denme un segundo vamos a crearnos acá otro package que se llame exceptions cierto y ahora si vamos a hacer lo mismo crear nueva clase y la vamos a poner dentro del package exceptions ok y aquí vamos a extender del runtime listo y aquí simplemente vamos a pasar al constructor de la clase base un mensaje que sea user not found with id plus el id que nos llegó y listo entonces acá tenemos esto cerramos acá y listo tenemos nuestro primer controlador que básicamente nos va a permitir consultar un usuario en la base de datos por su id hola gente solamente para recordarles que si les gusta este video por favor no olviden darle like y suscribirse al canal si disfrutan el contenido no olviden activar la campana de notificaciones así youtube las avisará cada vez que suba un nuevo video si quieren invitar un café también hay un link en el cual lo pueden hacer digamos que tomar café me inspira para subir nuevos videos así que tenlo en cuenta pero si además ustedes quieren mejorar sus skills y llevar su carrera a un próximo nivel no duden en contactarme para recibir trainings personalizados y asesorías en la descripción van a encontrar un link en el cual me pueden contactar ahora simplemente vamos a crear una clase para manejar esa sección aquí estamos tirando una sección pero no la estamos manejando de la forma correcta para responderle al usuario entonces vamos a crear una clase que llame user not found advice aquí vamos a hacer el manejador como tal de la excepción como tal de la excepción aquí simplemente vamos a manejar el mensaje que vamos a devolver user not found handler aquí vamos a pasar la perdón vamos a pasar la excepción user not found excepción que es la excepción que llega y simplemente esa excepción le vamos a obtener el mensaje que es el que finalmente nosotros escribimos allá esto va a devolver como una respuesta el excepción handler va a ser nuestra clase la que creamos de excepción y la vamos a responder con un código de respuesta no found ya tenemos acá nuestro servicio y nuestro manejo de la excepción listo ahora bien para poder claro entonces estos manes se supone que tienen una base de datos con los usuarios con diferentes usuarios ¿no? y con sus diferentes estados entonces vamos a crearnos acá una función que se encargue de crear esos datos en esa base de datos aquí vamos a poner load data aquí vamos a ponerle configuración logger esto va a ser un bin para que lo pueda escanear sprint boot dentro de su contexto y vamos a crear un command runner que se llame init database esto va a recibir el repositorio aquí vamos a meterle simplemente un log que escriba eso para el radio plus y mandamos lo que estamos guardando estoy punto save y aquí mandamos la entidad entonces aquí podemos hacer uso de nuestro modelo y del builder que pusimos allá listo y vamos a hacer vamos a crear por ahí tres usuarios lo mismo lo mismo aquí no sé jobs single 1900 yo no sé ponerle jesus a esa ya llen digamos esta semana está single y 1900 y que en december listo entonces ya con eso lo que va a pasar es que se va a llamar esta esta clase cuando inicialicemos nuestra aplicación y automáticamente va a insertar los datos en una base de datos en memoria que es el h2 listo entonces vamos a hacer una configuración sencilla de nuestra base de datos vamos a venir acá en el main a resources el application punto properties y voy a pegar las siguientes propiedades que además de que me permiten crear un usuario y la base de datos que va a tener este nombre también me permiten como les digo definir la contraseña del usuario y me va a habilitar una interfaz gráfica para interactuar con esa base de datos y listo no siendo más vamos a ver chele candela esto a ver vamos a escribir siguiente comando acá cambiamos en el build.gradle cambiamos la compatibilidad para que yo tenía tengo Java 8 entonces claramente no va a funcionar ahí ya la cambié y bueno ahí si pueden dar cuenta lo guió la información de lo que insertó bueno una vez nuestra aplicación está arriba vamos a navegar hacia la siguiente url localhost 8080 slash a h2console acá tenemos una consolita para loggearnos vamos a loggearnos con la contraseña que pusimos en el property en este caso le puse esta y aquí por ejemplo ya tenemos la tablita creada entonces yo puedo decirle select asterisco from user y aquí ya vemos los usuarios insertados ahora bien para poder acceder al endpoint que creamos vamos a abrir postman listo una vez ya tenemos nuestra que pudimos ver nuestros datos vamos a crear una nueva colección acá en postman que se llame third party y aquí vamos a crear un nuevo request que se llame get user by id que buscamos la colección third party y simplemente vamos a apuntar al http dos puntos slash slash localhost y recuerden el el controlador cierto que era user controller entonces viene de esta manera y el id va a ser reemplazado por un id que damos listo vamos a enviar esto así y ahí básicamente se dan cuenta está pasando por nuestro controlador que a su vez está conectando con la base de datos y está trayendo los datos de la base de datos en memoria entonces hasta ahora hemos creado nuestro third party vamos en el siguiente video vamos a crear nuestra aplicación que va a consumir al third party y